Bienvenidos al sorteo 63-89, estamos en Chancel Dorado Tardy para hoy jueves 30 de diciembre. Nos acompañan delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo. Encuentren nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y aquí el ganador. 6-7-6-0, ganador el número, 6-7-6-0, 67-60, número ganador delegada, ¿eso es correcto? Correcto. Gracias, felicidades y juegue siempre su chance legal, jueguele en Pagatodo para todo.